Sistema nervioso El sistema nervioso nos ayuda a percibir sensaciones y responder a los estímulos. También contribuye a mantener el equilibrio interno de nuestro cuerpo, coordinando la actividad de todos nuestros componentes. Es un sistema muy complejo, en parte desconocido, pero que consiste en la percepción de estímulos y en la elaboración de respuestas frente a ellos. Está formado por varios tipos de células, las neuronas y las células gliales. Sistema nervioso central El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Médula espinal Es el centro de control de los actos involuntarios. De ella parten los nervios motores y llegan los sensitivos, que llevan o traen impulsos desde el encéfalo o los receptores, a los órganos efectores y al revés. Está formada por un conjunto de cuerpos neuronales que actúan como centros de control involuntarios. Estos cuerpos están rodeados por fibras nerviosas que llevan o traen impulsos desde el encéfalo o los receptores, a los órganos efectores. Encéfalo Elabora las respuestas conscientes y voluntarias. Es el centro de control y coordinación del organismo. Es capaz de percibir estímulos, analizarlos y elaborar respuestas, que pueden consistir en Movimientos Y Actividades vegetativas, no voluntarias. En el encéfalo se distinguen tres regiones. El cerebro El cerebelo Y el vulvo raquídeo. El cerebro Contiene más del 90% de las neuronas del cuerpo. Es el asiento de la razón. El lugar donde se concentran el aprendizaje y las emociones. Es la parte de nosotros que nos dice qué hacer y si esa decisión es correcta o equivocada. También puede imaginar cómo serían las cosas si hubiéramos actuado de otra manera. Se encuentra dividido en dos mitades. En la parte externa se encuentra la corteza cerebral, que presenta repliegues, las llamadas circunvoluciones cerebrales, también conocidas como giros cerebrales, que incrementan su superficie. Está formada por sustancia gris y es el lugar en el que interpretamos los estímulos externos y elaboramos las respuestas. Allí radican la conciencia y la voluntad. Según se función, se distinguen. 1. Corteza motora Manda señales a los músculos para que realicen el movimiento. 2. Corteza sensorial Recibe información de los sentidos. 3. Corteza visual 4. Corteza auditiva 5. Corteza de asociación, que analiza la información y elabora las respuestas.